La presentación de la resolución de la ONU sobre gestión sostenible de lagos se va a realizar por primera vez en América Latina el 12 de mayo. Esto se va a llevar a cabo en una modalidad tanto a distancia como presencial. Y para que nos hable de ello y la importancia de este evento, tenemos ya en la línea Alejandro Juárez, director del Instituto Corazón de la Pierra. También forma parte de la organización de este evento. Alejandro, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlos. Igualmente, para que nos hable sobre este importante evento, quiénes participan y el porqué del mismo. Adelante. La pasada reunión del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se llevó a cabo en febrero en Nairobi, se tomó una serie de determinaciones y se presentaron resoluciones dirigidas a impulsar el mejor manejo de los ecosistemas del planeta. Y entre estos ecosistemas, los lagos tienen un papel extremadamente relevante, pero además están en una circunstancia muy complicada en términos, digamos, de todas las presiones que están recibiendo, no solamente por la extracción de agua que reciben, sino también en específico por el tema de contaminación, la desaparición de especies, etc. Hay una serie de presiones muy, muy fuertes. Y reconociendo esta circunstancia, los dos temas, tanto la gravedad como la importancia que tienen para el desarrollo humano. Bueno, la ONU sacó esta resolución donde invita a todos los estados miembros, todos los países que están siendo parte de la ONU, a que realizan una serie de actividades para poder apoyar su uso. La resolución como tal tiene un carácter, digamos, vinculatorio, con todos los países miembros, y se va a presentar por primera vez en América Latina, justamente ahora, en 12 de mayo, y hasta en Guadalajara de forma presencial. Es que si alguien tiene la oportunidad de acompañarnos, únicamente les pedimos que existen de forma previa, tienen que hacerlo en la página web de Corazón de la Tierra, o en nuestro teléfono, que es el 33 38 25 361. Y por lo contrario, les es difícil o no es factible poder acudir, dado que la presentación de América Latina, podemos tener participantes de Colombia, de Guatemala, siendo Panamá, Puerto Rico, Brasil y Argentina, además de Chile y obviamente México, entre los que tenemos ya confirmados. Y va a ser presentada esta información por el doctor Walter Rast, él es director del Comité Científico del Comité Internacional de Ambientes Lacustres, o ILEC por sus siglas en inglés, que es una institución internacional que coordinó a un grupo de especialistas para presentar esta propuesta. Ante la ONU, lo importante aquí es que no es una propuesta solamente de buenas intenciones, sino que tiene un alistado muy concreto de actividades que se sugieren, que se tienen que hacer de manera urgente. Dentro de esta situación, el país que presentó la resolución a la ONU, porque tiene que ser presentado por el gobierno nacional, fue Indonesia. Pero, dada la relevancia, es importante hacer presentaciones regionales y, bueno, es destacable la situación que la primera presentación en el país del planeta que se va a llevar a cabo es esta, de América Latina, la próxima semana, el jueves 12 de mayo. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ya tendremos un enlace posterior para que nos diga cómo les fue en esta importante reunión. ¿Estamos pendientes? ¿Algo más que quiera comentar? Sí, perdón, casi se me olvida que la participación a distancia no es necesario registrarse. Simple y sencillamente entran a la página del ITESO y ahí viene el enlace de la red social de YouTube. En el YouTube del ITESO se va a transmitir, pero es interesante porque no solamente va a ser posible ver las presentaciones del doctor Walter Ratti y de tres especialistas que estaremos platicando con respecto a las implicaciones que esto tiene y a cómo podemos aprovechar esta oportunidad. Tendremos un especialista de Norteamérica, uno de Centro y otro de Sudamérica. Muy bien, pues estaremos... Ahí YouTube lo pueden encontrar, se pueden enlazar y pueden participar también, pueden hacerle sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias Alejandro, buen día, éxito. Muchas gracias, igualmente, saludos a todos.